¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo una bonita colección de enterizos y un switch o monos como también se les llama. Son enterizos, todos ellos muy elegantes, enterizos que pueden sustituir a un vestido en una fiesta o una celebración. ¿Los podemos llevar de diario? Pues sí, también. Pero la verdad que son elegantísimos todos. Arreglan y visten muchísimo, como este negro, por ejemplo, espectacular. Este en azul, que está un poquito más sencillo, pero también muy elegante. Este rojo realmente no es precisamente de diario, y este negro tampoco. Este azul precioso también. Los enterizos, monos o un switch, como también se les llama, son pues como los vestidos, que no tenemos que pensar cómo combinar dos piezas. Acostumbran a ser todos de un color. En alguna ocasión varía el color entre el pantalón y la parte de arriba, pero la mayoría son unicolor. Lo cual estiliza muchísimo la figura. Este, por ejemplo, de topitos, o este otro, podemos ir perfectamente a una boda si queremos. Este otro también precioso. Este, como puedes ver, es combinado en dos tonos, en dos colores. Este negro con las mangas, de gasa, elegantísimo. Este de topitos también, precioso. Tipo pantalón palazo. Estampado. Los estampados se van a empezar a ver muchísimo esta primavera-verano. Este invierno se están empezando a ver, pero lo que es primavera-verano se van a ver muchísimo. Este combinado en blanco y negro, original y precioso. Este otro todo en negro también. Muy bonito, muy elegante. Como te he comentado, no son monos precisamente de diario. Son monos pues para ir a una fiesta, a una celebración, una cena, algo un poquito más especial. Como este, por ejemplo. Precioso. Este otro en blonda también es divino. Son todos tan bonitos que la verdad, si tuviera que elegir uno, tendría problemas. No sabría cuál elegir. Este otro en blanco con la parte superior de volantes. Este otro con las mangas. Tipo papa, precioso. Bueno, paccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo. Chau. Chau. Chau.